El Grupo Municipal de Ciudad San Pereña va a presentar una moción en el Pleno Ordinario de mañana para que el Ayuntamiento solicite a la Junta de Andalucía la sesión de competencias y se pueda dedicar los 55 millones que quedan por abonar del anticipo reintegrable a la mejora y el adesentamiento de los colegios y los centros de salud del municipio. Bueno, empezamos, ¿vale? Pues buenas tardes y gracias por venir a esta rueda de prensa. Hoy hemos convocado con motivo de la propuesta que presentamos a Pleno, el próximo Pleno del mes de julio, es decir, este próximo jueves, y queríamos hacer unos comentarios sobre ella. Primero, esto lo expusimos y lo dijimos públicamente en el debate que mantuvimos en M95 con los otros tres compañeros, en aquel caso estaba Ángeles Muñoz, estaba Pepe Bernal y estaba María García, si no recuerdo mal su nombre. Y en ella, pues establecimos en aquel debate la opinión de que el dinero del remanente de tesorería, perdón, perdón, del dinero del anticipo reintegrable, el dinero que quedaba todavía para pagar a la Junta, que aproximadamente son unos 55 millones de euros, que nos comprometiésemos allí públicamente, de forma que apoyásemos todos la idea de que ese dinero se quedase en el término municipal de Marbella y que su principal destino, o su destino definitivo, fuese para las mejoras de los centros escolares y de los centros sanitarios del término municipal de Marbella. En aquel día, y aquel día, tan solo públicamente se comprometió Ángeles Muñoz. Incluso Pepe Bernal hizo su broma de que conmigo no iría a ningún sitio. Bueno, pues ahora le hemos puesto el reto, no solo a Pepe Bernal, sino a toda la corporación, para defender lo que creemos absolutamente defendible, que es que ese dinero, esa cantidad enorme de faltas, y además denunciada muchísimas veces por el Partido Popular, falta de inversiones por parte de la Junta de Andalucía en el terpino municipal de Marbella, ahora se hagan efectivas. Ahora no solo sean palabras. Ahora no solo formen parte del rifirrafo y del debate político, sino que sea una realidad. El estado de los colegios, yo creo que no hace falta hablar mucho de ello. Nosotros conocemos de primera mano, ahí tenemos las auditorías de todos los colegios de San Pedro de Alcántara, que se encargaron y se realizaron en el año 2018. Por lo tanto, tenemos constancia perfecta del estado en el que se encuentran los colegios. Tras leer y releer en varias ocasiones, pues todos los comentarios que se hacen por parte del ingeniero, que ha hecho todos los estudios, pues nos damos cuenta de que había problemas importantes a la hora del deterioro de los colegios. Primero, desde el año 90, 91, prácticamente toda la época del señor Gil, casi no se atendió en ningún momento el mantenimiento de los colegios. Con lo cual, el deterioro fue máximo en ese aspecto. Y, evidentemente, la falta de inversiones de la Junta de Andalucía en las partes que ellos tienen de competencia, que eso es otro de los grandes problemas, y es la ambigüedad, la ambigüedad que siempre ha existido entre qué le corresponde hacer el Ayuntamiento, que es muy claro, que son los mantenimientos, y qué le corresponde hacer a la Junta de Andalucía, que son las obras estructurales y las obras de reparación en todos ellos. Por lo tanto, esa ambigüedad muchas veces nos ha impedido, y desde el tiempo que hemos estado en la tenencia de alcaldía, siempre hemos pedido a los técnicos del Ayuntamiento que lleven al límite las posibilidades de que la propia tenencia de alcaldía, y en este caso era yo quien llevaba esa responsabilidad, se llevasen al límite máximo para poder intervenir en muchas obras necesarias en los colegios. Se han hecho, desde luego, muchísimas en estos cuatro años, pero evidentemente no son suficientes. Y luego hay algo también muy importante que tenemos que destacar. Colegios en San Pedro y en Marbella igual, que se construyeron allá por el año 96, se empezaron a construir, perdón, en el año 69, es decir, se terminaron, el Colegio San Pedro se terminó de construir en el año 71, el Colegio Miguel Hernández en el 77, es decir, colegios que ya llegan casi a los 50 años de antigüedad, evidentemente con las nuevas normativas que además la Junta de Andalucía ha puesto y de obligatorio cumplimiento, sobre todo entre el año 2003 y 2006, los colegios de San Pedro y la Junta de Andalucía no han cometido ninguna obra, ni una sola obra necesaria en la estructura para adaptar los colegios a esas nuevas normativas. Hablamos de accesibilidad, hablamos de mínimos vitales para acondicionar el aire acondicionado y demás estructuras, no se han cambiado y no se han adaptado a normativas los cuadros eléctricos, no se han adaptado a normativas una cantidad de obras que se tenían que haber realizado por parte de la Junta de Andalucía y evidentemente no se han hecho. Por lo tanto, y entendiendo esto, y entendiendo también el grave problema que tenemos con los centros de salud, es decir, la ratio por habitante de centros de salud en el término municipal de Marbella debería de ser de ocho centros de salud, ocho centros de salud. Y tenemos tres centros de salud y dos consultorios con las mínimas prestaciones, uno en la chapa y uno un poquito más amplio, pero que tampoco llega a cubrir las necesidades en Nueva Andalucía. Por lo tanto, entendemos que actuar en temas de salud, de centros de salud en el término municipal de Marbella es tan urgente y tan importante como en los centros docentes. Por lo tanto, entendemos que mejorar y convertir el centro de salud de Nueva Andalucía, perdón, el consultorio de Nueva Andalucía en centro de salud, el espacio que se le cedió a la Junta de Andalucía de planeamiento en la calle, no me acuerdo, Ricardo Soriano, a descentarlo y adecuarlo, como se ha puesto, por lo menos se ha comentado por parte del equipo de gobierno, para un nuevo centro de salud y evidentemente adecuar el centro de salud de la chapa nos pondría en siete centros de salud que estaríamos muchísimo más cercanos a la ratio que nos corresponde como municipio. Y luego, evidentemente, ¿con qué dinero? Pues yo desde aquí quiero decir y ser contundente en este aspecto. Antes me he referido y lo he dicho. Hemos actuado siempre en la conservación y mantenimiento de los colegios, en el máximo de lo que nos ha permitido la normativa. La ley 27 barra 2013, de 27 de diciembre, que es aquella que yo le ponía la I delante a la irracionalización y sostenibilidad de la administración local, pero bueno, vamos a quitarle la I y se queda en racionalización, impide, impide que una administración tenga competencias de otra administración. En pocas palabras, cada administración tiene una competencia. Por lo tanto, eso nos ha impedido poder hacer más trabajos en colegios y centros de salud, porque las competencias son exclusivas, es tema de obras de la Junta de Andalucía. Pero esta misma ley dice, en el artículo 27 y 1, dice, el Estado y las administraciones autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias. Pero dice el apartado 6, que también hay que tenerlo en cuenta, la delegación habrá de ir acompañada, en todo caso, de la correspondiente financiación. Por lo tanto, aunque quisiésemos asumir las competencias en estas materias, que las queremos asumir y entendemos que el ayuntamiento las debe de asumir, tienen que venir con la correspondiente financiación. Y sumando y exponiendo, si nosotros, a la Junta de Andalucía, reconocido por todos, tenemos un déficit de inversiones en el municipio de Marbella, y el municipio de Marbella le debe 55 millones del anticipo reintegrable, porque no hacemos la cuadratura del círculo, cerramos y decimos, señores de la Junta de Andalucía, deleguenos las competencias en temas de mantenimiento y obras en colegios y centros de salud, y para ello la financiación se hace con el resto del dinero, con los 55 millones que quedan por pagar a la Junta de Andalucía, en un periodo aproximado, hemos hablado, Manolo, hasta el año 2027, que yo creo que es un periodo prudente para poder hacer todas las auditorías que faltan en el resto de colegios del término municipal y centros de salud, ver cuáles son las necesidades, porque viendo las auditorías, vemos perfectamente como hay colegios, que el coste de su mantenimiento, reparación y adecuación puede oscilar millones de euros, y te recomienda al propio auditor que en vez de repararlo y adecentarlo, se construyan nuevos. Por lo tanto, yo creo que es el momento de dar un salto con la Junta de Andalucía, con los cambios que han habido, y hacerles el compromiso de que esos 55 millones de euros se queden en el municipio de Marbella, se empiecen a hacer los expedientes de necesidades en colegios y centros de salud, se liciten los proyectos, se liciten las obras y se paguen con ese dinero. Yo creo que en esto vamos a ser contundentes, y no solo vamos a pedir el apoyo de los distintos grupos municipales, yo creo que en esto deberíamos de estar unidos todos los colectivos, asociaciones, todas las AMPA, docentes, todo el mundo, toda la ciudad, todo el pueblo, en que esto sea una petición que se lleve a cabo y que se realiza por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella. Si tenéis alguna cuestión… Sí, sí, ya está en el orden del día y lo que queríamos era explicar un poco en qué consistía. Sí, el de mañana. ¿Hasta el 1027 había que pagar el 1027? Sí, ya se consiguió, además se consiguió en los pactos que se hicieron. El aplazamiento se hizo, fue en los primeros… Sí, acordad cuando empezamos la legislatura y hasta que no se firmó la adenda, la adenda se firmó, creo recordar que fue al principio del 17, entonces se amplió por 10 años, 2027. Como estábamos en los últimos años, que lo que nos pasaba es que en un año, en un par de años que nos quedaba, teníamos que devolver los 75 millones, bueno, pues todavía en este periodo de tiempo que se ha aplazado todo, es lo que nos dio el oxígeno para poder seguir adelante y evidentemente hasta el 2027. Es lo que hay, se viene amortizando aproximadamente, lo que pasa es que eso va encrechendo, la cuantía va un poco, va aumentando, pero son sobre 5 millones, 5 millones, 5 millones y algo cada año. Sí, sí, ahora mismo se está amortizando un poco más de 5 millones cada año, que es lo que se está pagando, que va en función también de los intereses, tenemos que tener en cuenta, vosotros acordáis, en estos últimos plenos que se han hecho modificaciones presupuestarias, porque lo que había era el IPC, estaba el valor del dinero, menos, me parece, menos dos puntos básicos, tres puntos básicos. ¿Qué pasa? Que estaba resultando, el tipo era negativo, hubo que hacer una adenda nueva para decir que no nos iban a pagar por tener dinero, entonces, que si el tipo era negativo, que se bajaba, se quedaba en cero y por eso se está ahora mismo a cero, así que prácticamente se está amortizando lo que es capital nada más. Sí, 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 sí.